Estamos en plena temporada de carnavales, tarararán, ey, ey, ponle ahí, ponle ahí algo del carnaval porque pues ya hubo algunos incidentes, eh, ha habido algunos incidentes y el día de ayer las autoridades dijeron que van a mantener presencia policíaca en los diferentes municipios donde haya carnavales, dice que en el caso del carnaval de Tepoztlán, donde hubo, hubo ahí algunos problemas de violencia, dice, tras los lamentables sucesos ocurridos este fin de semana se va a reforzar por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la seguridad con más elementos, binomios canidos y una ambulancia para atender cualquier situación de emergencia, es lo que diciendo las autoridades quienes piden a la población, eh, pues evitar consumir, eh, en exceso bebidas embriagantes y sean responsables durante las fiestas de carnaval y es que como le digo ya allá en Tepoztlán, en Tepoztlán ocurrieron sucesos violentos que, eh, pues, eh, hay que tener precaución, ¿qué pasó ahí en Tepoztlán, en el carnaval? En los primeros días hubo un robo de autos, cristalazos, qué barbaridad, qué más, riñas ahí, qué horror, bueno, pues ahí tiene lo que pasó en Tepoztlán, la autoridad, bueno, reconoce, pero dónde estaba la autoridad, en fin. Las comparsas dijeron que así no iba a la fe. Ah, ok, hay un ultimátum de las comparsas que dicen, si esto continúa, suspendemos el carnaval, ya nomás son dos días, hoy y mañana.